Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa aseguran que la misión de la OEA no está en Bolivia para validar al binomio del MAS ni las elecciones. El hecho de que una organización internacional haya planteado la presencia de cinco personas como observadores, no puede en absoluto plantearse como el aval de la Organización de Estados Americanos y menos de la CIDH. De este papelón de hoy, de este fiasco histórico, va a quedar de que Bolivia dijo no.